Bueno, vamos al partido de Guanacaste ante el equipo de La Arenera. Ya se dialogó el equipo de Montañuela. Al final clasifica a la siguiente ronda. América estará a la espera de poder clasificar con seis puntos y con cero goles negativos y cero goles positivos. Montañuela clasifica con un gol positivo y cero goles negativo. Tenía ocho goles a favor y nueve goles en contra. Tenía uno negativo. Al ganar dos a cero el equipo de Cocodrilo, el equipo de Montañuela, queda con uno positivo. Y el equipo de América queda con cero positivo y cero negativo. Al final con un gol. Termina clasificando a la siguiente ronda el equipo de Montañuela. Vamos al partido, señores. Y Tyson viene un poquito desde ayer. Desde ayer los mandasteis en Oxide. Aquí se ve el equipo dándole salida a La Arenera. Va metiéndole presión a la defensiva. Los aficionados de La Arenera que no los he escuchado el día de hoy. Están perdidos. No vino nadie de La Arenera hoy entonces. Ah, no, si hay cuatro pelones por lo menos. Cuatro pelones y una colocha. Vamos a seguir en el partido. Allá va sacando la defensiva. Revienta con todo. y ahí está saludo especial para nuestro gran amigo Raúl de la Exterra Azul el gran amigo que tiene un admirador aquí en Hacienda Sandíbar dicen por ahí está almorzando el gran amigo Raúl, ya le va a ir a dar una vueltecita en la Exterra Azul le dedicaron una canción, ya no se llama La Mochila Azul, el de la Exterra Azul le dicen ahí se está riendo nuestro amigo Raúl ya sabe que le cayó y la canción dedicada para nuestro amigo Raúl, Mi Segunda Vida ya le van a poner la canción dedicada de su amor platónico vamos a seguir en el partido viene el tiro libre que favorece el equipo de Guanacaste allá reventando con todo a la defensiva, al medio del campo de cabeza la defensiva ahí recuperando la pelota mete presión y manda a correr a sus compañeros otra vez la defensiva se va perdiendo a la arenera hoy bastante bastante deficiente, no recupera la pelota están regalando la chibola ahí están regañando a los jugadores de la arenera porque le dijeron les prohibieron visitar a Manuela el día de ayer y todos visitaron a Manuela allá se ve a toda velocidad del equipo de arenera va metiéndole potencia al cipote de las manos largas y se viene Guanacaste allá se va a toda velocidad se ve el primero la pelota se va se pierde para el saque de puerta ya me vienen los directivos a decirme que la arenera hoy se presentó con la reserva con el equipo B ahí se ve el equipo de la arenera la pelota atrás jugando con el equipo B hoy allá se ve el equipo de la arenera le intenta pegar desde ahí la pelota se pierde para el saque de puerta que favoriza el equipo de Guanacaste y tranquilo ya el equipo de Montañuela está clasificado a la siguiente ronda y se viene automotrices Demi y viene nuestro gran amigo Elías la novena jornada automotrices Demi que viene por ganar el día de hoy ajá saludo para nuestro amigo o amiga amigo mamadero son 20 dedos que mama mamadero y aparte el 21 va a venir el saque de puerta que favorece el equipo de Guanacaste vamos a seguir en el partido saluda al equipo naranja ya vaya pues equipo naranja allá marcando la defensiva manda pelota filtrada saque de manos que favorece el equipo de que bonito a la sonrisa colgate que favorece el equipo de Guanacaste al final señores partido diplomático al final viendo el resultado y ahí viene el gran Aníbal ya trae el saquito Aníbal vamos a ir al saque de manos vienen por el triunfo vienen por goles Elías hoy es el día que se sabe todo vamos a ir allá al saque de manos y favorece el equipo de Guanacaste en el partido señores 0 a 0 el equipo de arenera hoy con la con el equipo de reservas con los hipotes jugando el fútbol nada más vamos a seguir en el resultado que se está obteniendo en los diferentes campos en las diferentes canchas al final terminó ganando Montañuela 2 a 0 al equipo de América de los Canaos acá se viene a toda velocidad va a intentar mandar la pelota de centro pero recupera la defensiva allá hay un tiro libre que favorece el equipo de la arenera está jugando Yati Camaya ante el equipo de los amigos de Mario en la cancha alternativa la cancha número 2 y ya vamos a estar al saber de cuál es el resultado que se está dando allá en la cancha número 2 en la cancha alterna allá se viene el saque de manos la pelota que va llegando se viene Guanacaste va a mandarla el disparo el guardameta se va quedando inclinando por la pelota y se queda con la número 5 Racing de Bijao ganó 8 a 3 al equipo de Aldea a la venta Montañuela venció América los Carau 2 a 0 la arenera se está enfrentando al equipo de Guanacaste y en la cancha número 2 el equipo de Cañeros del Norte vencieron 6 a 0 a Prados y los piratas ganaron 3 a 1 a Francis Aparel y el partido que se está disputando Ticamaya ante los amigos de Mario allá viene tocando el equipo de Guanacaste la pelota al costado para su compañero que va dándole salida el jugador con el dorsal número 3 intercepta la defensiva va marcando flecha levantando la mirada el jugador el equipo de la arenera que se presenta con Salvador Carvera con la número 22 Elmer Elmer Abreu con la número 7 Adeliano Ramírez con la número 6 Darwin Castro con la 4 Adonai Castro con la número 5 Jorge Posadas con la número 13 Carlos Castro con la número 10 Carlos Sánchez con el dorsal número 9 Ariel Castro con la número 11 Nahum García con el dorsal número 16 y Cristian Martínez con el dorsal número 2 suplente Santos Lemus Reynieri Medina Nelson Castro Jorge Guzmana Lisandro Castro Arnold Solórzano Luis Gordo Gutiérrez cuerpo técnico Ramón Peña y Lenín Ramos es el equipo que presenta el equipo de la arenera ahí se ve el equipo de la arenera la pelota que no llegaba y recupera la defensiva el FC Arsenal Aldea Guanacaste se presenta con Alexis Sánchez Kevin González Emima Amaya Kenny Bonilla Eddie Alvarado Kevin Alvarado Alfredo Vázquez Jason Albarenga y San Paz Herme Eduarte Olvin Osorio los suplentes Eric Paz y Bujironda el equipo que presenta el club deportivo del Arsenal de Aldea Guanacaste y saludo para el gran Licha hoy lo trajeron con chachas en los pies para que no se mueva así es lo gobierna la mujer y el novio allá se ve el equipo de Guanacaste la pelota falta ahí una patadita al guardameta y va a venir el tiro libre que favorece el equipo de la arenera va a venir el tiro libre vamos a ver el tiro libre que favorece el equipo de la arenera allá sale en la parte baja pelota filtrada que va tomando la defensiva al cambio saque de manos allá va a venir el saque de manos que toma el jugador con el dorsal número 9 pero dice el árbitro ya hay una falta y tiro libre que favorece el equipo de Guanacaste recuerde disfrutar de nuestras promociones en Ferreterías Villamil excelente calidad descuentos todo para la construcción fontanería y electricidad lo mejor en herramientas o los precios más accesibles los encuentras en Ferreterías Villamil Ferretería Villamil todo en materiales de construcción cerámica madera bloques y agregados además acarreo de materiales arena grava piedra y selecto contamos con todo en fontanería electricidad herramientas pinturas y todo para su hogar ya no busque más todo lo tenemos en un solo lugar estamos ubicados en Colonia La Curva kilómetro 1 salida Aticamaya también en la entrada a la aldea Monterrey en residencial marques le atendemos en horarios de lunes a sábado de 7 de la mañana a 6 de la tarde domingos de 8 de la mañana a 12 del mediodía somos Ferretería Villamil todo en materiales de construcción y mucho más ahí estaba el disparo del equipo de Guanacaste que está encima de la gente o del equipo de la arenera los aficionados de la arenera están callados hoy porque no tienen emotividad de gol están pidiendo emociones y el negro sería bueno el negro que lo meta porque no lo meten a jugar al negro el negro dice que va a jugar después del tercer tiempo ahí se ve el equipo de Guanacaste va tocando la defensiva se viene a toda velocidad allá el equipo de la arenera va recuperando la pelota se pierde y hay un saque de manos que favorece a Guanacaste el Arsenal allá se ve el saque de manos y saludo para los amigos que son Real Madrid el mejor equipo del mundo y saludo para el segundo mejor equipo del mundo el Bayern Múnich y saludo para el mejor tercer equipo del mundo el Olimpia saludo para el mejor cuarto equipo del mundo pues el Barcelona no saludo para el mejor equipo de Choloma la arenera ahí está ahí está ahí está para el gordo Ronaldo entonces ahí se ve el equipo de Guanacaste saca la pelota la defensiva opa el caño que le hace ahí limpio recupera el equipo de la arenera se ve a toda velocidad va levantando el centro la pelota que toma la defensiva se ve con todo la pelota la saca y recupera ahora en el medio del campo ya vamos a comprar el paquete de agua ¿quién es Junior? su hermano juega el hermano de él juega solo él que salió jugando muñecas ahí ya viene despejando el guardabeta al costado en parrías Juan juega que bien Junior ahí está el hermano de el negro hay que hacer el equipo de Guanacaste metiendo velocidad va a levantar el centro la pelota se pierde para el saque de puerta que favorece a el equipo de la arenera allá está jugando Tikamaya ante los amigos de Mario señores partidazo que se está disputando allá en la cancha número 2 allá se viene con todo va metiendo velocidad el equipo de la arenera pelota al costado va a tratar de levantar el centro presión defensiva allí de frente manda a correr a sus compañeros el equipo de Guanacaste saca la pelota el equipo del arsenal ahí tomando la pelota el peludo hay una falta dice el árbitro del peludo y se molesta el peludo la pelota larga ya viene toda velocidad va saliendo la pelota y se va para el saque de puerta que favorece el equipo del arsenal de Guanacaste la aldea de Guanacaste saludo para la gente de Guanacaste hoy no vinieron aficionados de la aldea de Guanacaste va tocando la pelota pelota larga allá de pecho la baja muy bien el jugador le mete presión va el peludo toma la pelota el peludo la manda el saque de mano y va a venir el saque de mano que favorece el equipo de Guanacaste el arsenal va a sacar la pelota de manos el pelotazo largo ahí ya saca la defensiva imagínese que sea el abuelito y no se sabe el nombre está para doña Nicolás Martínez de parte del hombre mancha ahí ya se ve el Guanacaste la pelota filtrada la defensiva saca de cabeza falta y hay tiro libre que favorece la arenera el more ¿dónde está el more? ahí está saludo para el more dicen que le dicen el cuerpo del deseo hay una posición adelantada va a venir el tiro libre va a venir el tiro libre que favorece el equipo de el arsenal el arsenal señores que está presentando el Guanacaste hoy ante la arenera el equipo ve de la arenera ahí ya se ve a toda velocidad la arenera se va metiendo al área le va a pegar le va a pegar la pelota se pierde y se va para que recupere la defensiva dicen dicen que el chico Buya hoy vino sin comer hoy no se alimentó no comió frijoles a los amigos que están viendo nuestra programación por medio de Hacienda Saldívar TV va a venir la pelota al saque que saca la defensiva va marcando el área y tratando de hacer lo propio se ve el equipo de la arenera al ataque la pelota filtrada señores estás viendo Hacienda Saldívar TV estás viendo estás viendo Hacienda Saldívar TV Hacienda Saldívar TV un canal con imagen profesional un canal con imagen profesional vamos a seguir en el partido señores 0 a 0 empatando el encuentro ayer el Olimpia perdió su invito ante el monstruo verde del maratón 2 a 1 2 a 0 cayó el Olimpia ayer el equipo dirigido por el ex españolista Carlos Pavón Plumer ahí está el monstruo verde me llegan los aficionados del maratón me la suben son los más adoloridos en la liga de la liga nacional sufrimiento total vamos a ir vamos a ir al saque de puerta que favorece al equipo del arsenal de guanacaste y saca la pelota con su compañero allá le va dando salida Kevin Alvarado vamos a ver vamos a ver a Kevin manda pelota filtrada intercepta la defensiva de la arenera la toma Choreta Jason Alvarenga allá manda correr a su compañero a toda velocidad vamos a ver y Zapaz manda y el guardameta Salvador Corvera se termina quedando con la número 5 de cabeza allá revienta con todo está molesto el moreno de la arenera y está decidido a tirarse de cabeza si no mete gol la arenera allá se ve el equipo de guanacaste allá se tiene el equipo de la arenera sacando la pelota el peludo recupera la defensiva otra vez el Arsenal mete presión va ganando la línea de banda levanta el centro ahí a la marca arenera mete presión se va metiendo en problema le va a pegar gol gol de guanacaste el Arsenal mete el primer gol al minuto 23 1 a 0 para el equipo de guanacaste ante el equipo B de la de la arenera ya se está poniendo color de hormiga está perdiendo el invicto la arenera la arenera si no levanta cara no levanta mirada va a salir jugando el equipo de la arenera y se viene este 24 de septiembre el torneo femenino en Hacienda Saldívar el torneo femenino se viene este 24 de septiembre inscríbase ya ahí ya se viene la arenera a toda velocidad le va a pegar la pelota revienta en la defensiva y recuerden este 24 de septiembre el torneo femenino en su segunda etapa quiere formar parte del torneo comunícate con nosotros ya en el primer torneo femenino se vivió el fútbol en intensidad y ahora en la segunda temporada las mujeres engalanarán nuestro complejo deportivo con su calidad futbolística y su belleza este sábado 24 de septiembre arranca la segunda temporada del torneo femenino serán ocho equipos que lucharán por ser campeonas y ganar un premio de 4 mil lempiras para un primerísimo lugar además habrán premios de 2 mil lempiras para el segundo lugar y 500 lempiras para un tercer lugar vamos inscribe tu equipo ya y demuestra tu competitividad y fútbol de primera valor de la inscripción 500 lempiras contaremos con transmisión en vivo por Hacienda Saldívar TV Hacienda Saldívar vive aquí los mejores eventos ahí está señores el próximo 24 de septiembre estamos en espera de que usted pueda llevarnos para poder concretar de que estará en el torneo femenino el próximo sábado allá va la pelota larga recupera la defensiva va la marca metiendo presión con todo más atrás levantando centro recupera y la manda a correr allá la tiene el equipo de la arenera perdiendo la pelota hay una falta dice el álbitro y va a venir un tiro libre que favorece al equipo de la arenera estamos en los minutos apremiantes minuto 26 el triunfo de Arsenal de Guanacaste 1 a 0 al equipo de la arenera allá la toma la arenera a toda velocidad mete presión la defensiva levanta la mirada a nadie a quien se la dio si la busca interceptar el jugador va a levantar el centro cuando haya gol toque la pitoreta cuando haya gol cuando no haya gol no la toque va perdiéndose para el tiro de Skinham si hay un gol toquela con todo apriétela pero ahorita no así es acaríciala tócala va a venir el tiro de esquina que favorece el equipo de la arenera está perdiendo 1 a 0 señores minuto 27 de la etapa de inicio allá se va a venir el centro de cabeza bien el jugador el guardameta saca la pelota allá va toda velocidad vamos a ver que hace Ariel Castro saque de manos de Ariel ahora la intercepta Elmer Abreu la tiene Elmer Abreu levantando la pelota al costado allá de frente su compañero que mete presiona Adonai Castro a toda velocidad el centro va a venir va a levantar la pelota Darwin Castro que intentaba levantar el balón y se pierde para el saque de puerta va a venir el saque de puerta que favorece el equipo del el arsenal de Guanacaste 1 a 0 sigue el partido señores allá se ve a toda velocidad va recuperando la defensiva mal pase la manda al centro como va a estar haciendo esto antecipote allá recupera la defensiva desde la parte baja mete presiona falta tiro libre el golpe que le pegan al hombre mamadedo el si mamadedo allá se ve el equipo de la arenera y las mujeres bonitas disfrutando de un delicioso cono vamos a el saque de manos la pelota que le mandan a su compañero va metiendo presión el jugador Carlos Sánchez mandando pelota correr pelota llega a manos del guardameta no hay nada dice Oscar López ahí va la pelota larga la defensiva mete presiona de cabeza ahí estaba el peludo toca la arenera en el medio del campo otra vez el peludo ahí está el peluche le dicen al peludo va metiendo presión el jugador Ariel Castro revienta con todo el arsenal saca la muralla china atrás ahí ya va toda velocidad puede venir el segundo puede venir el segundo la pelota en la banda al tiro de esquina que favorece al equipo del arsenal de Guanacaste va a venir el lanzamiento tiro de esquina para el equipo de Guanacaste buscando el segundo gol ampliar el marcador Guanacaste que ya está clasificado con seis puntos a la espera también de otros resultados la arenera tiene nueve puntos tranquilo la arenera falta tiro libre va a venir el lanzamiento tiro libre Guanacaste tiene cuatro puntos vamos a ver la tabla de posiciones en el grupo donde se encuentra la arenera y se encuentra el equipo de Guanacaste ya vamos a averiguar eso ahí está la arenera pongamos primero la jugada del gol el tiro libre luego ponemos la tabla de posiciones viene el lanzamiento mi querido camarógrafo oficial ya se viene el centro de cabeza la pelota pasa cerca y se pierde para el saque de puerta que favorece el equipo de la arenera hoy si pongamos la tabla de posiciones en el grupo de la arenera y Guanacaste vamos a ver la tabla de posiciones donde también le acompaña al D a la venta Racing de Bijao y Agua Prieta hoy Racing de Bijao goleó al D a la venta 8 a 3 y clasifica con 7 puntos ve con 6 puntos quedó en el segundo puesto actualmente Racing de Bijao el equipo de Guanacaste tiene 4 puntos igual que al D a la venta tendría que recibir una goleada pero está ganando o sea que Guanacaste al final con este resultado pasaría con 7 puntos y se quedaría con la segunda posición la arenera quedaría siempre en el primer puesto y Racing de Bijao pasaría como tercero vamos a ir al terreno de juegos 1 a 0 el partido allá va a apretar la salida Carlos Sánchez y sale jugando el equipo de el Arsenal revienta con todo el jugador Kevin Alvarado se pierde al saque de manos hay que hacer el equipo de la arenera pelota de Sánchez manda correr a su compañero le pega señor mató el cute y la pelota se iba fuerte vamos a ir al saque de puerta que favorece el equipo de el Arsenal de Guanacaste va a venir el saque de puerta ya en corto para la defensiva va obteniendo la marca bien le pone el pecho el jugador pero pierde la pelota porque se durmió pelota larga buscando a sus compañeros no va a llegar ahora se queda con ella y va a salir jugando ahí en corto mandela o le va a despejar ahí está el despeje largo la pelota de cabeza ahí ya está el peludo no mete la cabeza el peludo se puede golpear la cabeza y hay tiro libre que favorece el equipo de la arenera hoy presentándose con los 11 jugadores del equipo B los 11 jugadores o son unos cuantos solo dos jugadores de los titulares va a venir el tiro libre que favorece el equipo de la arenera minuto 35 de la etapa de inicio ya averiguaremos cuánto va el resultado allá en la cancha número 2 Tikamaya enfrentándose a los amigos de Mario amigos de Mario que tiene que ganar hoy para asegurar el pase a la siguiente ronda va a venir el tiro libre para la arenera allá en la cancha número 2 están jugando jugadores de primera y segunda división hay jugadores de primera división de la liga nacional en la cancha número 2 para los amigos que no sabían están jugando jugadores de primera división de la liga nacional allá en la cancha número 2 para el equipo de amigos de Mario dos jugadores de primera división y tres jugadores de segunda división ahí se ven el equipo de la arenera va a intentar mandar la pelota al disparo se va suave y se pierde allá allá está la pelota dice el árbitro central y ahora va a salir jugando y ahí se viene el equipo de Guanacaste va metiendo presión la defensiva marca ferria uno a cero gana el arsenal la pelota en toda la banda va metiéndole velocidad del equipo y la pelota otra vez se pierde para otro saque de manos va a venir el saque de manos de aguas de Choloma siempre trabajando para el bienestar de los cholomeños gracias a todos nuestros patrocinadores que forman parte de todas nuestras transmisiones y coberturas deportivas desde nuestro complejo deportivo Hacienda Saldívar y recuerde señores el próximo mes de octubre Junior se viene el torneo de veteranos a los amigos que quieran formar parte del gran torneo de veteranos que se viene en la primera semana del mes de octubre el gran fútbol se vive en Hacienda Saldívar con el torneo de veteranos 2016 la segunda temporada del torneo de veteranos arranca este próximo 16 de octubre ahora con más competitividad serán 16 equipos que pelearán por un superpremio de 25 mil lempiras para el primer lugar además donde tendrán premios segundo lugar 15 mil lempiras tercer lugar 5 mil lempiras y cuarto lugar un trofeo nuestras jornadas deportivas se realizarán jueves viernes y sábado en nuestro complejo deportivo con transmisión profesional en vivo de Hacienda Saldívar TV la inscripción será de 600 lempiras costo que se realizará para la respectiva papelería en general de cada jugador de los equipos Hacienda Saldívar cuenta con seguridad privada parqueo amplio y ambiente familiar reserva tu cupo ya el tiempo es limitado la segunda jornada del torneo de veteranos arranca ya la competencia más hermosa del planeta se vive en Hacienda Saldívar vive aquí los mejores eventos entonces amigos hay que hacer el equipo de la arenera a toda velocidad recupera la defensiva toca en corto metiendo presión no ha salido la pelota excelente el dribbler recupera la defensiva y sale jugando limpiamente hay que hacer el Guanacaste el Arsenal metiendo presión pelota larga a nadie la regala ahora es la arenera a medias vuelve a perder la pelota mete presión la defensiva gana la pelota hay un revoltijo y medio mala marca el peludo agárrenlo del pelo al peludo falta tiro libre y ahí está el peludo molesto me tocaste la melena y te la viste cruz le dijo el peludo va a venir el lanzamiento tiro libre que favorece al equipo de el Arsenal de Guanacaste estamos uno para Guanacaste cero para la arenera cuatro puntos tiene Guanacaste con este resultado llegaría siete puntos y se clasificaría igual que el equipo de la arenera la arenera tiene nueve puntos después de tres jornadas tiene nueve puntos tres partidos jugados tres partidos ganados y hoy que estaría cayendo en su invicto ante el equipo de Guanacaste estamos en los últimos minutos del partido ya previo a finalizar el primer tiempo señores ya a punto de finalizar esta primera etapa del encuentro donde están uno a cero va a venir el lanzamiento tiro libre se va preparando la pelota aérea allá va el disparo largo va a sacar la defensiva revienta con todo desde la parte baja va a venir el pase en corto mete presión se viene la arenera al contraataque la pelota larga que manda a correr a su compañero le va a meter presión sale el guardameta educadamente y le roba la pelota otra vez Guanacaste intercepta la defensiva excelente la cobertura del jugador en el medio del campo allá le va dando salida Ariel Castro recupera la defensiva de Guanacaste recupera ahora el peludo revienta la pelota Naum García hay jugador tendido dentro del campo y es el jugador con el dorsal número 10 para el equipo del Arsenal hablamos de Kenny Bonilla que está lesionado y tenemos peligro de gol allá en la cancha número 2 lanzamiento tiro libre vamos a seguir en el partido señores 1 a 0 está terminando el primer tiempo la primera etapa favorable a Guanacaste 1 a 0 balón a tierra dice el árbitro vamos a jugar y terminó el primer tiempo la primera etapa allá en la cancha número 2 finalizó Copetín no dio minutos finalizó el encuentro ya vamos a averiguar cuánto es el resultado actual que se está manteniendo allá en la cancha número 2 amigos de Mario ante Ticamaya allá se ve a toda velocidad la pelota larga va a la cobertura excelente la cobertura de la defensiva y el marcaje ahora le da salida el pase en corto revienta con todo allá mandando a correr a sus compañeros la baja de espectorales y revienta la defensiva la manda allá al costado mete presión hay un saque de manos que favorece a el equipo de la arenera allá va la pelota larga retiene la pelota y la defensiva va a venir el disparo le intenta pegar y se anticipaba la defensiva pero hay un jugador lesionado al final hay una falta dice el árbitro y va a venir el tiro libre luego se viene el partido de automotrices demi contra el real maya allá en la cancha número 2 vamos a estar esperando y el jugador está lesionado dentro del campo el tiempo reglamentario ha finalizado estamos a la espera de lo que diga el árbitro central del partido 1 a 0 está el equipo de el arsenal de guanacaste a la arenera que hoy se vino con la opción B y ahí se viene el señor López nuestro querido amigo desde la canadá se viene hoy a disfrutar del fútbol en nuestro complejo deportivo el gran Wilmer López vamos a ver la pelota filtrada ya recupera la defensiva intentará darle salida y le va dando salida se ve el peludo García toca en corto para su compañero ahora el costado va tocando para Adonay Castro levanta la mirada Adonay toca ahí en triángulos pero no le alcanza revienta el peludo pelota alta a ver quien la logra bajar y va la mano el equipo de guanacaste y viene el saque de manos va a venir el saque de manos que favorice el equipo del arsenal ya los dos estarían clasificando con este resultado de guanacaste la pelea rexia mete presión la defensiva ahí van a la marca fuertemente gana la arenera ya tiene el peludo revienta con todo allá de cabeza saca intercepta la defensiva falta tiro libre va a venir el tiro libre bueno terminó el partido señores termina la primera etapa 1 a 0 gana el arsenal de guanacaste el resultado que está obteniendo guanacaste le va dando la clasificación a la siguiente ronda muy bien para guanacaste y el arenera que ya está clasificado con 9 puntos vamos a irnos a una breve pausa al regreso volvemos con la segunda etapa ya regresamos listos vamos a arrancar la segunda etapa el equipo del arsenal de guanacaste está ganando 1 a 0 al club deportivo de la arenera ahí están los amigos de río tinto el gran ceco relax aputi ahí está el gran balbo también listo para meter goles y toda la manoplopa de río tinto que hoy se enfrentan a zaprisa de la carrovera partidazo vamos a ver cómo le va el equipo de río tinto ahí ya se viene a toda velocidad la pelota larga de guanacaste va a recuperar la defensiva el guardameta de la arenera se va quedando con ella el equipo del arenera que viene con el uniforme respectivo de el chelsea allá trataba de mandar la pelota a correr recupera el equipo del arsenal ahora va al costado y va a tratar de mandar la pelota hacerle daño al equipo de la arenera manda a correr a su compañero allá va a toda velocidad intentando se viene el disparo la pelota cruza todo el área y se pierde para el saque de puerta que favorece al club deportivo de la arenera y sigue el partido con el resultado positivo para guanacaste con ese resultado le da la posibilidad de acceder a la siguiente ronda del torneo de clausura dos mil dieciséis hoy llegamos en cortesía del rico sabor de nuestras comidas que encuentras en 8007 restaurante el sabor único y especial en la ciudad de Choloma lo encuentras en 8007 restaurante 8007 restaurante el sabor único y diferente en la ciudad contamos con los asados más exquisitos platillos a la parrilla tacos flauta hamburguesas ensaladas y mucho más recuerda disfrutar de nuestras especialidades exclusivas pollos borrachos y las más deliciosas sopas con el sabor perfecto resérvanos para tus eventos o reuniones cumpleaños reuniones empresariales al 9631 9235 contamos con un ambiente familiar y ejecutivo con horarios de atención que se adaptan a tus exigencias de lunes a jueves de 12 del mediodía a 10 de la noche viernes y sábados de 12 del mediodía a 12 de la noche 8007 restaurante vamos a volver al partido estamos ubicados en la casa allá se ve el equipo de arenera la pelota se va perdiendo para el saque de manos que favorece el equipo de guanacaste allá va saqueciendo el equipo de la arenera tocando al costado para su compañero metiéndole presión el taquito que no funciona otra vez recupera la pelota la defensiva interceptando tocando ahí en corto mete velocidad van al choque pelota larga que manda correr a su compañero va a toda velocidad hay una clara mano del jugador y se va a venir el tiro libre que favorece el equipo del arsenal de guanacaste ya averiguaremos cuál es el resultado que se da en la otra cancha ahí estaremos viendo cuánto está el resultado en la cancha número dos ahí anda la miradora viene de río tinto hay un jugador tendido en la cancha y vamos a traer el agua bendita van ahí está el agua curadora el agua mágica la que quita los dolores ya van a ver no es mentira fíjate solo le va a echar agua y se le va a quitar vamos a ir casi al partido señores en estos minutos iniciante de la segunda etapa luego se viene allá en la cancha número dos automotrices Demi ante el equipo del real maya y aquí en la cancha número uno río tinto se enfrenta a zaprisa la garrovera va a venir el centro va a levantar la pelota ya va Guanacaste va buscando meter presión para cruzar la plancha externa del campo del equipo de la arenera y en el centro pelota filtrada intercepta la defensiva ahora va a alcanzar la pelota le pega desde ahí a nadie la regala se viene el equipo de la arenera a toda velocidad regala la pelota el cipote no hay yo que hacer y se pierde la oportunidad y se viene Guanacaste a toda velocidad bien el guardamita intercepta está manejando todo el área ahora le da salida con el peludo allá va el peludo manda el pase bien driblando falta tiro libre que favorece a la arenera hay una marca indebida desde la parte de atrás del jugador y el álbitro dice que hay una falta va a venir el lanzamiento de tiro libre van a levantar la pelota va a venir el lanzamiento de tiro libre que favorece el equipo de la arenera la pelota larga saca la defensiva van a la marca mete presión allá mandando la pelota larga viene a toda velocidad le va a intentar mandar el centro se va a venir el centro la pelota que va perdiéndose para el saque de esquina que favorece al equipo de Guanacaste vamos a ir al saque de esquina o tiro libre dice el álbitro al final es una falta va preparándose para mandar el tiro libre que favorece al equipo de Guanacaste va a levantar la pelota ya viene el centro pelota aérea a ver si encuentra una cabeza el pecho le pega de Chileina y al final la pelota se pierde ahí está el jugador del equipo de la arenera del equipo titular el negro estaba comentando que dio un paso por el platense junior el negro ahí no estaba comentando ahí en el medio del campo pero lo teníamos calentando con la pelota vamos a ver está lesionado el jugador ahí están los amigos de la canada relax va a venir el despeje va a reventar la defensiva desde la parte baja revienta con todo allá al medio del campo peleando fuertemente ahí los guerreros de Guanacaste que necesitan el triunfo para poder clasificar a la siguiente ronda va a venir el saque de manos la pelota que está tomando ahí en corto el jugador va tocando al costado para su compañero mala marca la defensiva se va deshaciendo de dos tres jugadores va la barrida levanta el centro intercepta el defensor del equipo de Guanacaste manda la pelota el saque de manos de aguas de Choloma siempre trabajando para el bienestar de los cholomeños allá va a venir el saque de manos la pelota ahí que manda su compañero levanta el balón a nadie la regaló al cuarta meta que va a salir jugando tranquilamente allá metiéndole presión el jugador de la arenera para que pueda tomar la pelota rápidamente señores el próximo 24 de septiembre arranca el torneo femenino así que le invitamos a los amigos o a las amigas que quieran formar parte del gran torneo femenino el próximo 24 de septiembre en el primer torneo femenino se vivió el fútbol en intensidad y ahora en la segunda temporada las mujeres engalanarán nuestro complejo deportivo con su calidad futbolística y su belleza este sábado 24 de septiembre arranca la segunda temporada del torneo femenino serán ocho equipos que lucharán por ser campeonas y ganar un premio de 4 mil empiras para un primerísimo lugar además habrán premios de 2 mil empiras para el segundo lugar y 500 empiras para un tercer lugar vamos inscribe tu equipo ya y demuestra tu competitividad y fútbol de primera valor de la inscripción 500 empiras contaremos con transmisión en vivo por Hacienda Saldívar TV Hacienda Saldívar vive aquí los mejores eventos y ya llegaron los amigos del Zapriza La Garrovera para enfrentarse hoy a Río Tinto ya estamos listos señores es el partido correspondiente que viene luego de finalizar este partido que tenemos de Guanacaste ante el equipo de la Aradera se viene a toda velocidad los dos jugadores se meten en problema los dos jugadores y como defensa sacan la pelota allá va el peludo queremos ver a un equipo La Garrovera ahí en el fútbol femenino en el torneo femenino a ver si nos llega a salir alguna vez invitar la gente de La Garrovera de Puente Alto para el torneo femenino se viene la pelota el disparo se va perdiendo para el saque de puerta que favorece el equipo de la Arenera y además señores en la primera semana de octubre se viene el torneo de veteranos y le invitamos a los amigos que puedan inscribirse en el torneo de veteranos 16 equipos pelearán por el premio de 25 mil empiras en el próximo torneo de veteranos que arranca en el mes de octubre así que si quiere inscribirte inscríbete ya y forma parte del torneo competitivo del torneo de veteranos 2016 la segunda temporada del torneo de veteranos arranca este próximo 16 de octubre ahora con más competitividad serán 16 equipos que pelearán por un super premio de 25 mil empiras para el primer lugar además donde tendrán premios segundo lugar 15 mil empiras tercer lugar 5 mil empiras y cuarto lugar un trofeo nuestras jornadas deportivas se realizarán jueves viernes y sábado en nuestro complejo deportivo con transmisión profesional en vivo de Hacienda Saldívar TV la inscripción será de 600 lempiras costo que se realizará para la respectiva papelería en general de cada jugador de los equipos Hacienda Saldívar cuenta con seguridad privada parqueo amplio y ambiente familiar reserva tu cupo ya el tiempo es limitado la segunda jornada del torneo de veteranos arranca ya la competencia más hermosa del planeta se vive en Hacienda Saldívar vive aquí los mejores eventos estás viendo estás viendo Hacienda Saldívar TV Hacienda Saldívar TV un canal con imagen profesional un canal con imagen profesional vamos a seguir en el partido señores estás viendo Hacienda Saldívar TV bueno ya vamos a averiguar cuál es el resultado actual Michael cuánto va ya no levantó la mano ahí a Michael para que nos dijera cuánto va el equipo de autobotrices Demi contra el Real Maya luego se viene el partido de amigos de Mario enfrentándose al equipo de Ticamaya hay que hacer el equipo de Guanacaste que sigue ganando uno a cero desde el primer tiempo va a correr a su compañero va a toda velocidad falta clara falta 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 va a venir el tiro libre señores y se va a venir la falta que favorece al equipo de el arsenal de Guanacaste de la aldea de Guanacaste va preparándose para el lanzamiento de tiro libre vamos a ver si se prepara para que venga el tiro libre señores va preparándose el disparo potente puede venir en cualquier ocasión el segundo gol señores para ponerle la tapa al plomo con un resultado positivo para el equipo de el arsenal de Guanacaste va a venir el disparo el tiro libre la pelota el guardameta la bobita viene y la saca del área ahí Acevedere otra vez al contraataque recupera la pelota Acevedere driblando hacia adentro manda el centro pelota que va de chilena de media tijereta sale el guardameta otra vez la intenta posición adelantada viene el jugador de atrás y lo toman en el maizal ajeno va a venir el lanzamiento tiro libre que favorece al equipo del club deportivo de la arenera vamos a ir al lanzamiento de tiro libre allá la saca regala la pelota otra vez Guanacaste el portero se va quedando con la número cinco va la pelota que va tomando la defensiva en el medio del campo recuperando mete presión con todo vamos a ver le mete velocidad pelota filtrada larga se ve el empate viene la arenera a toda velocidad le va a pegar la pelota gol 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 de la arenera gol de empate empató la arenera uno a uno el disparo el pase llamado de la muerte llega a cerrar la pinza y manda la pelota al fondo de las redes empata la arenera uno a uno ahí está el empate del equipo de la arenera señores logró el empate en esta segunda etapa y perdonó Guanacaste y le terminan pagando con un navajazo a la garganta a la garganta uno a uno el partido señores y tenemos encuentro ¿quién está ganando? Monterrey Monterrey buen resultado buen resultado para amigos de Mario ahí está entonces buen resultado para amigos de Mario que se clasificaría la siguiente ronda ganando el encuentro si sigue con ese resultado positivo dos a uno está ganando los amigos de Mario a el equipo de Ticamaya vamos a ir al saque de manos allá metiendo presión la defensiva viene en corto la pelota que logra alcanzar el equipo de la arenera que ya empató el partido uno a uno empató el encuentro uno a uno señores la arenera ante Guanacaste ahí ya se ve en Guanacaste le mata pelota filtrada intercepta la defensiva y otra vez va metiendo presión el guardameta se queda con la número cinco ahora le da salida se ve a toda velocidad la pelota que toma el equipo de la arenera pelota filtrada vamos a ver si vuelve a ser la misma jugada balón al área intercepta el guardameta solamente ve como su defensiva se está rompiendo el pecho tiene que mantener el resultado el equipo de Guanacaste por lo menos para lograr un punto allá va la arenera la defensiva el peludo le marcan fuerte al peludo metiendo cuerpo nada más metiendo presión falta dice el árbitro al final tiro libre va a venir el lanzamiento tiro libre que favorece el equipo de la arenera ya se viene el partido de Río Tinto versus Zapriza La Garrovera aquí en la cancha número uno con transmisión en vivo va tomando la pelota el equipo de la arenera en el medio del campo va driblando muy bien el jugador viene a la marca pelota larga filtrada y al costado le manda correr a sus compañeros intenta pegarla de primero bien la defensiva le va dando salida no encuentra nadie viene levanta la mirada pelota larga viene el peludo de pecho regala la pelota ahora se viene Guanacaste al contraataque le va dando velocidad va a levantar el centro bien la defensiva va haciendo el cruce y va recuperando se va metiendo al área cuidado se mete al área le va metiendo bien el drible hacia adentro no hay nada que se levante y se ve el equipo de la arenera con pelotazo largo posición adelantada dice el árbitro y va a venir el tiro libre que favoriza el equipo del arsenal de Guanacaste sigue perdiendo Ticamaya ante los amigos de Mario gran partido señores se está dando o compitiendo allá en la cancha número dos revienta la defensiva va a toda velocidad va el guardameta se va quedando con la número cinco tiene presión arriba tiene que salir jugando rápidamente el equipo de Guanacaste no perder tanto tiempo va a mandar la pelota larga el pase en corto que toca la arenera pelota filtrada larga buscando sus compañeros intercepta la defensiva y llega el guardameta a tranquilizar las aguas en ferretería Villamil usted encuentra grandes proporciones y descuentos todo para la construcción y la fontanería todo en herramientas para la construcción lo encuentras en ferreterías Villamil en la canada se encuentran los bailarines vamos al partido uno a uno el encuentro señores el equipo de la arenera llegaría a diez puntos después de cuatro partidos tres empatados tres ganados y uno empatado obtendría diez puntos Guanacaste luego de cuatro puntos llegaría a cinco puntos el equipo del arsenal de Guanacaste ahí está en el medio del campo reventando la defensiva mete presión con todo y hay una falta tiro libre que favorece el equipo de el arsenal de Guanacaste minuto sesenta y ocho de la etapa de complemento el partido sigue uno para cada equipo mientras lo preparamos para el lanzamiento de tiro libre ahí es el equipo el árbitro central Oscar López estaremos viendo cuál es el resultado actual ya en automotrices Demi contra el Real Maya después del partido donde se está enfrentando amigos de Mario ante Ticamaya ahí está ahí está con la familia ahí no se confunde más bien deberían de correr ahí está no lo saludan el comandante le dicen al negro va a venir la pelotazo del equipo de Guanacaste saca de cabeza la defensiva ahora revienta al equipo de la arenera pelotazo largo ahora al medio vamos a ver la tabla de posiciones donde está el equipo de Guanacaste la arenera Racing de Bijao que hoy ganó ante el equipo de Aldea la Venta 8 a 3 y vamos a ver cómo quedaría con el actual resultado de empate ni modo si empatan cómo le van a hacer vamos a ver la tabla de posiciones las imágenes en pantalla para ver cómo quedarían los diferentes equipos quienes clasificarían a la segunda ronda después de cuatro jornadas donde el equipo de la arenera ya estaría clasificado desde el partido anterior ahí está la arenera llegaría a diez puntos después de cuatro jornadas con este empate Guanacaste llegaría a cinco puntos clasificaría como tercero porque Racing de Bijao hoy ganó hizo seis puntos y Guanacaste quedaría con cinco ahí va a venir el saque de manos va a venir la pelota ya aérea va sacando de cabeza la defensiva le intenta pegar desde ahí y se va perdiendo para bueno ya cortemos la imagen los amigos de Zapriza la Garrobera están listos para el partido ante Río Tinto el último encuentro donde Zapriza tiene nueve puntos y te bajó ese seco a los amigos recuerde señores se viene el torneo femenino y todas nuestras transmisiones gracias gracias a 8007 restaurante el sabor único y especial de 8007 restaurante 8007 restaurante el sabor único y diferente en la ciudad contamos con los asados más exquisitos platillos a la parrilla tacos flauta hamburguesas ensaladas y mucho más recuerda disfrutar de nuestras especialidades exclusivas pollos borrachos y las más deliciosas sopas con el sabor perfecto resérvanos para tus eventos o reuniones cumpleaños reuniones empresariales al 9631 9235 contamos con un ambiente familiar y ejecutivo con horarios de atención que se adaptan a tus exigencias de lunes a jueves de 12 del mediodía a 10 de la noche viernes y sábados de 12 del mediodía a 12 de la noche 8007 restaurante búscanos en facebook estamos ubicados en la calle principal de Choloma barrio el banco atrás del banco de los trabajadores ferretería Villamil todo en materiales de construcción cerámica madera bloques y agregados además acarreo de materiales arena grava piedra y selecto contamos con todo en fontanería electricidad herramientas pinturas y todo para su hogar ya no busque más todo lo tenemos en un solo lugar estamos ubicados en Colonia La Curva kilómetro 1 salida Aticamaya también en la entrada a la aldea a Monterrey en residencial Marques le atendemos en horarios de lunes a sábado de 7 de la mañana a 6 de la tarde domingos de 8 de la mañana a 12 del mediodía somos Ferretería Villamil todo en materiales de construcción y mucho más vamos al terreno de juego se viene el equipo de la arenina minuto 73 de la etapa de complemento 1 a 1 hay que ser el equipo de Guanacaste saca la pelota y la banda al saque de manos minutos apremiantes con este resultado Guanacaste está clasificando también pero como tercero si gana podría pelear el segundo puesto y evitar enfrentarse contra los primeros de los otros grupos esa sería la diferencia la arenina está llegando a 10 puntos líderes del grupo mete presión ahí ya se viene Guanacaste le va a pegar la pelota elevada se pierde para el saque de puerta que favorece a la arenina y hoy la selección de la arenina lo celebraron con agua hoy no tiraron agua yo acá tengo la mía lista si quiere empecemos a tirar para allá voy a llevar el agua a tirarla yo entonces vamos a empezar ahí voy voy para allá allá se viene el peludo manda su compañero tocando la pelota intenta abrir cancha ahora de frente mete pelota filtrada va a toda velocidad allá la defensiva cubre legalmente el Moro el Moro metió gol Moro el Moro va a venir el saque de manos la pelota que toca ahí al medio metiendo presión la defensiva buscando embalar una buena jugada al equipo Tijamaya sigue cayendo 2 a 1 ante el equipo de Amigos de Mario era un resultado más o menos que se veía venir por el equipo que traía Amigos de Mario les comentaba que traen dos jugadores de primera división y tres jugadores de segunda división el equipo de Amigos de Mario buen equipo con el que se está enfrentando el equipo de Tijamaya excelente resultado para Amigos de Mario que esperando los últimos dos equipos que cierren en el grupo es el partido de es el partido de polarizados Nolasco contra la Unión saludo para Henry Corvera Allá en la casa está viendo el partido muy bien para Henry Corvera hasta allá la arenera hoy no fue decepcionante el partido de la arenera con Guanacaste lo decepcionante son los aficionados porque los aficionados hoy no han sido ni la milésima de lo que han sido los otros partidos y mañana les están invitando a la casa de Katy porque mañana va a estar de cumpleaños dicen muy bien para Katy mañana está de Happy Bird mañana matan el chancho quien será el chancho de la casa porque mañana se lo echan y porque voltean a ver al negro ustedes hablo de chancho y voltean a ver al negro ahí ya se viene Guanacaste la pelota se meten en problemas hay una falta dice el árbitro levanta la mano y saludos para Minga Castro Dominga ahí está ya Dominga Castro saludos de parte de su hijo ¿quién? Pedro Daniel Pedro Daniel el negro ya está ya está ya suficiente anda llévale agua el jugador anda llévale agua ponele un velo lo lesionaron anda Sobalo hay jugador lesionado del equipo de la alenera como llama el y al chico como que está enamorado del gordo Ronaldo lo ha saludado como 40 veces si lo saluda saludame al gordo Ronaldo saludame al gordo Ronaldo algo le viste al gordito cuando fue al baño solo saludando al gordo Ronaldo va a venir el lanzamiento de esquina que favorece el equipo de Guanacaste juega en corto va a venir el centro centro que va pega en la defensiva y sale la muralla y allá estaba el chiqui que vuelven a mandar la pelota va a salir el chiqui el chiqui se equivoca otra vez va a venir el saque de manos ahora va a venir el saque de manos la pelota que no ha salido todavía va a la marca mete presión la defensiva hacia adentro manda el centro va el peludo el chiqui queda solo le va a pegar el peludo mete la melena el peludo y saca la pelota de lo que parecía el gol y terminó el partido o está finalizando el encuentro vamos a ver el árbitro que ha pitado allá en la cancha número 2 parece que terminó el partido amigos de mario enfrentándose a tica maya estaremos a lo corriente de lo que está sucediendo allá en la cancha número 2 equipazo ahí a los dos equipos ya se viene el partido del real maya enfrentándose a autobotrices demi hay una un tiro libre dice el árbitro al final favorita el equipo de la harinera vamos a estar dándole seguimiento a los demás partidos la harinera contra guanacaste sigue el partido empatado uno a uno luego se viene esa prisa la garromera ante río tinto y cerramos nuestra transmisión con polarizado Nolasco versus la unión otro clásico allá se viene el centro va metiéndose en el área bien el defensor le hace en la chica respectivo allá se va el peludo a toda velocidad va marcando la defensa que bien juega el peludo bueno el peludo muy bien el peludo y ahí está en la toma aérea en el helicóptero vamos a seguir en el partido va a venir el disparo que se va de largo se pierde para el saque de puerta bueno terminó el partido en la cancha número dos ganó amigos de Mario entonces al final Dios santo ganó Mario ahí ya la tiene el equipo de Guaracaste recupera la defensiva de Arenera va metiendo presión a toda velocidad otra vez hoy la Arenera ha desaparecido empezando desde la la aficiona ahí a Monchito tiene que sacar a el hermano a Arnold pero como hay argolla dicen que no carro loco le dicen a Arnold allá va carro loco mete a presión la defensiva allá en la parte baja marcando defendiendo la defensiva se viene la Arenera revienta con toda la banda el saque de manos el saque de manos que favorece a el equipo de la Arenera y el partido está llegando a su epílogo final señores en cualquier minuto en cualquier instante lo finaliza el árbitro central del partido faltan dos partidos todavía llegamos a las 4.30 de la tarde el árbitro mira su cronómetro vamos allá en el equipo de el Guanacaste manda la pelota larga sale el guardameta y el peludo le dice tranquilo acá estoy yo sale jugando el peludo toca para su compañero ahí en corto manda correr el partido ya bastante adormitado ha bajado de ritmo ambos partidos el equipo de río tinto ir preparando el listado de jugadores aputi preparar el listado de jugadores con su respectiva numeración para la narración lo mismo la garrobera zapriza la garrobera preparando el listado de jugadores para luego arrancar con el partido correspondiente vamos a seguir con el partido allá se ve en el equipo a toda velocidad arsenal de guanacaste mete pelota filtrada va a tratar de levantar el centro secado el jugador y dice el árbitro que hay una falta tiro libre favorece al equipo de guanacaste va a venir el lanzamiento de tiro libre a tratar de levantar el centro a ver si en los últimos minutos le da el triunfo o encuentra el triunfo el equipo de guanacaste va preparando se va a levantar el centro allá va la pelota cerca se perdió y se escapa al final termina empatando guanacaste termina clasificando a la siguiente ronda como tercero el equipo de agua prieta pasa como segundo y la arenera con 10 puntos invictos pasan como primero a la siguiente ronda vamos a irnos a una pausa al regreso venimos con río tinto versus zaprisa la garrovera ya volvemos a la segunda ronda y a la segunda ronda y Gracias por ver el video.